Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Orún. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz, Au Vivo, CD1, Patota de Cosme. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Estás escuchando Radio Online, Voces del Orún, Samba de Raíz. Feliz día para todos de las crianzas de Umbanda. Salabá San Cosme, Salabá San Damián, Salabá Duhun, Alaba, Crispin Crispineano, María Zinia y todas las crianzas que se presentan en nuestra Umbanda. Bueno, hoy vamos a hacer un programa sobre las crianzas. Así que lo que van a escuchar van a ser la mayoría puntos de crianzas. Voy a hablar un poquito yo también. Y bueno, vamos a escuchar otros puntos de Umbanda también. Lo que sí que no vamos a escuchar son puntos de Kimbanda hoy, ni Rezas de Batu que sí. Vamos a hacer todo un programa de Umbanda. La mayoría de los puntos que vamos a escuchar son de crianzas, pero sí vamos a escuchar también otro tipo de puntos. Para Ugun, Kaboclos, Yango, Ojosi, para otras entidades de Umbanda. Ya que yo estoy de acuerdo con el sincretismo dentro de la Umbanda, pero no estoy de acuerdo con el sincretismo dentro del Batu. El Batu que para mí hoy no es data de Yango y Beji, es data de crianzas por ser San Cosmi y San Damián y la Umbanda ser sincrética. El Batu que no es sincrético, así que yo no considero que hoy sea Yango y Beji. También voy a seguir hablando sobre mi libro. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la historia de Umbanda? Bueno, hoy ya, a partir de hoy ya tocaría hablar sobre la Umbanda de Mirin. Habíamos hablado sobre la Umbanda de Celio. Bueno, la historia de Umbanda seguiría con la Umbanda de Mirin y después van a ir apareciendo otras Umbandas, ¿sí? Esto es hasta llegar hasta el 2018, que es cuando yo escribí el libro, ¿sí? Bueno, ahora los dejo escuchando algunos puntitos de crianzas. Crianzas cuando llegan de Aruanda, la historia de las crianzas, Coelho Neto. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianza que manda. Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. Crianzas cuando llegan de Aruanda, Crianza que manda. 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 ¡Sara, vá! Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces de Lorun. Filio de Ogún, nashirá das crianzas, coeloneta. ¡Los las crianzas! ¡Aven! ¡Universidad! ¡Los las crianzas! 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 Es en aquella serra diciendo que es el frío de un soldado. Que lindo caballo branco, que es el menino venganchado. Es en aquella serra diciendo que es el frío de un soldado. Es en mi amor, es en mi amor, es en mi amor, un lindo caballo de Ocú. Es en mi amor, es en mi amor, un lindo caballo de Ocú. Es en mi amor, es en mi amor, un lindo caballo de Ocú. Es en mi amor, es en mi amor, un lindo caballo de Ocú. Es en mi amor, es en mi amor, un lindo caballo de Ocú. Un lindo caballo branco, que es el menino venganchado. Es en aquella serra diciendo que es el frío de un soldado. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú. El frío de Ocú, que es el frío de Ocú, que es el frío de Ocú. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la línea de Ori. La línea de Ori es la línea de las crianzas. Representa la alegría, la felicidad y la luz. Es la línea más traicionera cuando no se le paga lo cumplido. Todas las crianzas son directamente de esta línea. Existen caboclos de Ogun y caboclas de Oyun e Iansá, que irradian en esta línea también. También hay caboclos de Mata, Africanos, Bahianos, Boyaderos y Ejus dentro de la línea de Iori. Esta línea es protegida por el arcángel Yoriel. Las legiones que existen dentro de Iori son Legión de la crianza Tupanziño y Ejus Tiriri. Estos son los que son directos de Iori. Legión de la crianza Ori y Ejus Tokiño. Estos son los intermediarios para la línea de Oyalá. Legión de la crianza Yariri y Ejus Mirín. Intermediarios para la línea de Iemanjá. Legión de la crianza Doum y Ejus Lalu. Intermediarios para la línea de Shangó. Legión de la crianza Yari y Ejuganga. Intermediarios para la línea de Ogun. Legión de la crianza Damião y Ejumanguíño. Intermediarios para la línea de Ojosi. Legión de la crianza Cosme y Ejubeludinio de Ameianoite. Intermediarios para la línea de Iorima. Bueno, vamos a escuchar ahora unos puntitos más de crianza. ¿Qué les parece? Recuerden que tienen el chat que les ofrece Youtube. Para que vayamos conversando, ¿sí? Jardín das Crianzas. Necinho de Oyalá. Havia, no jardín da nostalgia, uma flor que me sorria, cantava e brincava para me consolar. Divina, essa flor menina em campo, perfumava todo o campo e todo mundo queria cheirar. E eu, era árvore frondosa, escondia ela da rosa, e ciumenta queria brigar. E ela, sempre junto do meu tronco, testemunha do meu frango e das marcas de amor. No céu, arco-íris da esperança, rodeado de crianças, entrei na dança e parei de chorar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Havia, 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 no jardín da nostalgia, uma flor que me sorria, cantava e brincava para me consolar. Divina, essa flor menina em campo, perfumava todo o campo e todo mundo queria cheirar. E eu, era árvore frondosa, escondia ela da rosa, e ciumenta queria brigar. E ela, sempre junto do meu tronco, testemunha do meu frango e das marcas de amor. No céu, arco-íris da esperança, rodeado de crianças, entrei na dança e parei de chorar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar. Olê, olá. San Cosme, San Damián, Domo, San Cosme, San Damián, Domo, Salve os meninos, salve, viva todas as crianças, viva! San Cosme, San Damián, Domo, San Damián, Domo, Salve os meninos, salve, viva! San Damián, Domo, San Damián, Domo, Salve os meninos, salve, viva! San Damián, Domo, San Damián, Domo, Salve os meninos, salve, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pobo de Tupá, que es comandado por Tupáun Sinio. Después tenemos el pobo de Doum, que está comandado por Alaba. Recuerden que Alaba significa espíritu infantil, ¿sí? Pobo de Damián, comandado por Damián. Pobo de Cosme, comandado por Cosme. Pobo de Danzu, comandado por Sansu. Pobo de Yari, comandado por Yariri. Pobo de las Aguas, comandado por María Sinia. Estas son las falanges que integran la línea de Yari. Ya hablamos de las legiones, y estas serían las falanges, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece que escuchemos unos puntos más? Y después ya nos adentremos en lo que es la historia de Umbanda. Seguir en la historia de Umbanda, y seguir con las secciones de Grande Caboclo, ¿sí? No reino da Umbanda, txenda espírita de un gurubatau. Mai María Miranda. Mamai me manda un balón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ritual de Umbanda se detallará más sobre este tema. En 1918, Serio funda las tiendas Nosa Señora de Guía, Nosa Señora de Concepción, Santa Bárbara y San Pedro. Pai Pedro Miranda, fundador João Severino Ramos, que na época trabajaba na tenda espírita Nosa Señora de Guía, que funcionaba nun sobrado na Rua Camerino. Punto de un timbirito, mundo que era Umbanda, Pai Pedro Miranda. De quando em quando, quando ele vem lá de Aruanda, trazendo a Umbanda para salvar filhos de fé, o marinheiro, olha as costas do mar, o japonês, o japonês, olha as costas do mar. Mugum, 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 etimbirei, molhe as costas do mar. De quando em quando, quando ele vem lá de Aruanda, trazendo a Umbanda para salvar filhos de fé, o marinheiro, olha as costas do mar, o japonês, o japonês, olha as costas do mar. Mugum, 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 etimbirei, molhe as costas do mar. Capítulo 4 Historia da Umbanda, Parte 5, Benjamín Figueiredo y el Caboclo Mirin, año 1920. El 12 de marzo de 1920, un médium que practicaba cardecismo y espiritismo, llamado Benjamín González Figueiredo, nacido el 26 de diciembre de 1902, se incorpora con un caboclo que se presenta como Mirin. En esa ceremonia espírita que su familia desenvolvía, el Caboclo Mirin dijo que esa sería la última ceremonia de cardecismo y espiritismo que realizarían para comenzar a hacer ceremonias de Aumbanda con esoterismo. Benjamín, como desconocía lo que era la Umbanda, va en busca de Celio de Moraes y le pide al Caboclo de Aceche en Cruciliadas y al Preto Velo Tío Antonio que lo ayuden a desenvolverse. Celio acepta ayudarlo y lo invita a una ceremonia, donde se incorpora a Ogún Malé y éste pasa del cuerpo de Celio al cuerpo de Benjamín, entrando en él por la espalda, dejándolo sin movilidad en el tronco. Así, Benjamín, incorporado con Malé, caminó medio kilómetro de rodillas hacia el mar, guiado por Ogún Malé, y cuando llegó a la orilla, lo soltó y dejó que se empapara en las aguas sagradas. El Ogún lo había alcanzado hasta la morada del Caboclo Merín, avisándole que ya estaba preparado para comenzar a convivir con su Caboclo y ser un Umbandista. Benjamín comenzó a ser un hijo de fe en la tenda espírita de Nuestra Señora de la Piedad del Caboclo de Aceche en Cruciliadas, teniendo una mediunidad única y bien desarrollada, con un Caboclo que lo tomaba por casi completo. En 1921, Celio llega por primera vez a un espíritu de las trevas, de las tinieblas, y este se presenta como Echu Marabá el Echu da Coroa. Protección de Xangó, o valente guerreiro. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó, vivemos para caridade, ofertando nuestro amor. Nossos guías nos protegemos, dando fim a nuestra dolor. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Praticamos no terreiro, a más pura caridad, trabalhando o ano inteiro, habendo amor e verdade. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Vivemos para caridad, ofertando nuestro amor. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Vivemos para caridad, ofertando nuestro amor. Nossos guías são valentes e derrubam todo mal. Entre nós está presente o amor celestial. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Vivemos para caridad, ofertando nuestro amor. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. Vivemos para caridad, ofertando nuestro amor. Nossos guías nos protegemos, dando fim a nuestra dolor. Somos filhos de Umbanda com protección de Xangó. 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 Saudação ao Ogum Dudu Tuxi Amasi Cantos de Umbanda. Ocum Medge Ocum Medge Ocum Yara Ocum Medge Ocum Medge Ocum Yara Ocum Medge Ocum Medge Ocum Yara Si la noche es linda, es de luar, Ogumenge, Ogumenge, es quien va a girar. Si la noche es linda, es de luar, Ogumenge, Ogumenge, es quien va a girar. Ogumenge, 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 es quien va a girar. Si la noche es linda, es de luar, Ogumenge, Ogumenge, es quien va a girar. Ogumenge, Ogumenge, Ogumniara, Ogumenge, Ogumenge, Ogumniara. Si la noche es linda, es de luar, Ogumenge, Ogumenge, es quien va a girar. Si la noche es linda, es de luar, Ogumenge, Ogumenge, Es quien va a girar. Ogumenge, 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 Ogummiara. Ogumenge, 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 Ogummiara. Ogumenge, Ogumenge, Ogummiara. Si la noche es linda, es de luar Ogumeje, Ogumeje, es quien va a girar Si la noche es linda, es de luar Ogumeje, Ogumeje, es quien va a girar Seguimos con más Voces del Orún Sección Grandes Caboclos Después de la partida hacia la aruanda de Benjamín Figueiredo El comando de la matriz pasó a Mirín Pauline Figueiredo Aparelo de Caboclo Curumatay y Tía María Redonda Mirín Pauline tenía a cargo a más de 5.000 hijos de religión Él estuvo en el comando desde 1986 hasta 2015 Que falleció y asumió el comando su esposa Yanaina Ahora los dejamos con las curimbas de Caboclo Curumatay Salabá, Yangó, Salabá, Caboclo Curumatay El sol que brilla en el anual de toda la serra Clareó la banda linda de mi papá El sol que brilla en el anual de toda la serra Clareó la banda linda de mi papá Seu Curumatay estaba en un reino vi Abenza a mi papá y venho le pedir Seu Curumatay estaba en un reino vi Abenza a mi papá y venho le pedir Meo Pachango me coró la na pedreira Na cajueira al beso de alma Mami o Jun Meo Pachango me coró la na pedreira Na cajueira al beso de alma Mami o Jun Seu filho no soy rey Yo solo trabajo aquí Na Umbanda yo soy Curumatay Meo Pachango no soy rey Yo solo trabajo aquí Na Umbanda yo soy Curumatay Na Mami a banda te tiros francos mamay Ay, yeyeo mia mai El machadinha de oro, chango, aboto Na Mami a banda te tiros francos mamay Ay, yeyeo mia mai El machadinha de oro, chango, aboto Meo Pachango blanco El ano alto país que arriesgó Mi paixangó, bradó El ano alto país que arriesgó Tocando en el arco de la cajueira Anunciando que un caboclo va a llegar Tocando en el arco de la cajueira Anunciando que un caboclo va a llegar Cuando él llega, es que a fecha dio yo sí Vele un rayo de anza, zarabá mi paixangó Salve Ogun, salve Pedra do Cariri Para comandarnos a banda, llegó Urumandaí Salve Ogun, salve Pedra do Cariri Para comandarnos a banda, llegó Urumandaí Meu paixangó, derrumbrado na pedreira Obanixe, obanixe, cabocabecil Salve Ogun, salve Ogun, salve Pedra do Cariri Meu paixangó, derrumbrado na pedreira Obanixe, obanixe, cabocabecil Salve Ogun, salve Pedra do Cariri Salve Ogun, salve Pedra do Cariri Meu paixangó, salve Ogun, salve Pedra do Cariri Salve Ogun, salve Pedra do Cariri Meu paixangó, derrumbrado na pedreira Espero que estén disfrutando de este programa de radio Vamos a leer un poquito más sobre la historia de la Umbanda Y lo demás lo dejamos para el próximo domingo Hay mucho más para hablar de la Umbanda de Mirini De Benjamín Figueiredo Vamos a terminar con esta parte de los inicios Capítulo 4 Historia de Umbanda Parte 6 Benjamín Figueiredo y Preto Velo Pai Roberto Año 1922 El 21 de marzo de 1922 Benjamín va a visitar a un médium en Alcantara, Río de Janeiro Cuando Benjamín llega a esta tienda El jefe estaba incorporado con su Preto Velo Pai Roberto Este ve a Benjamín y le dice que abandonaría su cabalo Su médium Y que iba a pasar a trabajar a través de la mediunidad de él Así, cumpliendo con lo dicho ese día Preto Velo Pai Roberto comenzó a llegar en Benjamín González Figueiredo La data del Pai Roberto es el 13 de junio Porque fue el día que llegó por primera vez Pero este acontecimiento fue tan importante Que el 21 de marzo Más adelante cuando Benjamín funde su tienda Y origine una nueva Umbanda Quedará como el día de la Umbanda Mirim Umbanda que originará Benjamín Bueno, estos fueron los comienzos de Benjamín Figueiredo Ya el próximo domingo vamos a hablar de la parte 7 Que habla ya sobre Cómo se funda la Umbanda Mirim Ya entraríamos al año 1924 Bueno, espero que les esté gustando este programa Vamos a escuchar unos puntos más de crianza Y bueno, algún que otro punto más de Umbanda Todavía nos queda tiempo Seguro va a cantar ahora mi hija también Vicky Así que bueno Chetulio Macedo Calendario da Umbanda Línea Branca No reino de las crianças Jogas doces para encima Quem manda é Cosme Damião Salve toda criançada Toda de doce na mão Nos jardins e nas calçadas É doce pelo chão É tão linda a molecada De São Cosme Damião Joga os doces pra cima Minha gente A embejada na Umbanda Está em todo lugar Está nas matas Está na terra E também está no mar A qualquer hora estão brincando Come doce sem parar Joga os doces pra cima Minha gente Deixa as crianças apanhar A embejada na Umbanda Está em todo lugar Está nas matas Está na terra E também está no mar A qualquer hora estão brincando Come doce sem parar Joga os doces pra cima Minha gente Deixa as crianças apanhar E deixa 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 a criança apanhar E deixa apanhar E deixa apanhar Doce E deixa a criança apanhar E deixa apanhar E deixa apanhar Bala Vengan las Crianzas, Festival de Cánticas de Umbanda No jardín del cielo brincan las Crianzas Cuando ellas vengan a tierra traen amor y esperanza Vengan las Crianzas nos ayudan La Crianza es una flor que merece nuestro amor Pai Oxalá que las abençoe Siempre resta una esperanza cuando llega una Crianza Vengan las Crianzas, vengan las Crianzas De esta roda mariazinha vamos todos cantar Venham Crianzas, vengan las Crianzas De esta roda mariazinha vamos todos cantar Zum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, y es así, nunca más me lo olvido, me pego justo en la cintura, y era bueno, realmente bueno. Nada, quería decir mil gracias, y espero que este homenaje le guste tanto como yo, como va a haber miles de mensajes más, y la quiero mucho, y espero que termine todo esto, para poder volver a juntarnos todos, para poder ir a abrazarla, y para poder seguir tomando mate, charlar, y compartir muchas ceremonias, tanto adentro como afuera del templo, así que les mando un beso, bueno, de parte del Dani, hasta luego. Tienda Espeta, Mirim, volumen 3, naqueda da Calloeira, Marcelo, Baranda. Ora, ei, eu, vem me valer, naqueda da Cachoeira, eu fazia minha prece, Mãe, Oxum, me protegei. Ora, ei, eu, vem me valer, naqueda da Cachoeira, eu fazia minha prece, Mãe, Oxum, me protegei. E com seu manto sagrado, me cubra e me ampare, oh, minha mãe, tire as dores da minha vida, me dê a paz e a caridade. E com sua beleza, me dê a proteção, Mãe, Oxum, me estenda a vossa mão. E com sua beleza, me dê a proteção, Mãe, Oxum, me estenda a vossa mão. E eu bato minha cabeça, pra louvar a Mãe, Senhora, que com seu ABB é tão parceira e tão formosa. A sua dança encanta, por onde ela passa, oh, Mãe Sagrada de Manda, olhe o meu caminhar. Ora, ei, eu, hoje aqui eu venho lhe agradecer, Mãe, Oxum, me deu a mão, me deu sua proteção. Hoje eu tenho um sentido em meu viver, e quando eu errar, eu pedirei o seu perdão. Mãe, Oxum, na Umbanda, Senhora da Conceição, e quando eu errar, eu perdirei o seu perdão. Mãe, Oxum, na Umbanda, Senhora da Conceição, ora, ei, eu, ora, ei, eu, oh, minha mãe, ora, ei, eu, bem me valei. Na queda da Cachoeira, eu fazia a minha prece, Mãe, Oxum, me protegei. Ora, ei, eu, oh, minha mãe, ora, ei, eu, bem me valei. Na queda da Cachoeira, eu fazia a minha prece, Mãe, Oxum, me protegei. E com seu manto sagrado, me cubra e me empare, oh, minha mãe. Tire as dores da minha vida, me dê a paz e a caridade. E com sua beleza, me dê a proteção. Mamãe, Oxum, me estenda a vossa mão. E com sua beleza, me dê a proteção. Mamãe, Oxum, me estenda a vossa mão. E eu bato minha cabeça pra louvar a Mãe, Senhora. Que com seu ABB é tão parceira e tão formosa. A sua dança encanto, por onde ela passa. Oh, Mãe Sagrada de banda, olha o meu caminhar. E ora, ei, eu, hoje aqui eu venho lhe agradecer. Mãe, Oxum, me deu a mão, me deu sua proteção. Hoje eu tenho um sentido em meu viver. E quando eu errar, eu pedirei o seu perdão. Mãe, Oxum, na Umbanda, Senhora da Conceição. E quando eu errar, eu pedirei o seu perdão. Mãe, Oxum, na Umbanda, Senhora da Conceição. Mãe, Oxum, na Umbanda, Senhora da Conceição. Os toques, como tocar. Assim que por isso não falo muito hoje de crianças. Falo algo básico para que sepan que é a Yori, que é a linha de Yori. Cais são suas falanges e quais são suas regiões. Mas gostaria de falar algo que seja mais preciso e um pouco mais extenso. Explicando também os toques e tudo. Hoje a ideia era que possam saber que é a Yori e escutar alguns pontos de eles. Já que não podemos fazer Umbandas, nem fiestas de Cosme e Damião. Para o menos poder escutar alguns pontos que nós solemos cantar em nossas Umbandas. Assim que essa era a ideia do programa de hoje. Nos quedan 15 minutos de programa. Assim que, nesses 15 minutos, eu me vou ficar aí com vocês. Em chat de Youtube vamos ir falando. Mientras escuchamos mais pontos de criança. Assim para ir cerrando. Muitas graças a todos os que me acompanham cada domingo. Graças a todos os que me acompanham no programa de oração por Tambores da Noite. Todos os dias de 18, 40, 19 horas. Graças a todos os que me acompanham no programa Escola da Vida. Também por Tambores da Noite. Todos os miércoles de 8 a 9. Graças a todos os que me acompanham. Graças a todos os que me acompanham aqui na radio. Graças a todos os que me siguen e querem aprender sobre a nossa linda Umbanda. E mais que nada sobre a Umbanda de Mirim. Os deixo com uns pontos de criança. E, bueno, já lhes agradeci. Assim que os espero o próximo domingo. Me quedo com vocês aí no chat de Youtube, sim? São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos que vêm chegando, trazendo paz e a pureza pro Congar. São os anjinhos que vêm chegando, me anunciando que beijada vai chegar. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos que vêm chegando, me anunciando que beijada vai chegar. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos que vêm chegando, me anunciando que beijada vai chegar. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. São os anjinhos que vêm chegando, me anunciando que beijada vai chegar. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. Oi, que lindo papai do céu na escola de mim. São os anjinhos do céu na escola de mim. Y ven llegando, anunciando que beijada ya llegó. ¡Buen beijada! Antes do sol nascer, a lua se escondeu, madrugada chegava. A lua se escondeu, madrugada chegava, a lua clareia, matelaia, prateada, e como clareia vira mal. Y ven llegando, anunciando que beijada ya llegó, a lua se escondeu, madrugada chegava. Antes do sol nascer, a lua se escondeu, madrugada chegava, a lua clareia, matelaia, prateada, e como clareia vira mal. Eu vi as crianças brincando na beira da praia, com a mamãe, o show em Emanjá. Foi clareia, beijada. ¡Buen beijada! ¡Buen beijada! Vinte e uma estrelinhas, no céu eu contei, era de Joãozinho, e manhoxum lhe deu. Vinte e uma estrelinhas, no céu eu contei, era de Joãozinho, e manhoxum lhe deu. Brinca na areia, brinca no mar, brinca com as estrelas, brinca no concá. Brinca na areia, brinca no mar, brinca com as estrelas, brinca no concá. Vinte e uma estrelinhas, no céu eu contei, era de Joãozinho, e manhoxum lhe deu. Brinca na areia, brinca no mar, brinca nas estrelas, brinca no concá. Brinca na areia, brinca no mar, brinca nas estrelas, brinca no concá. Brinca na areia, brinca no mar, brinca no mar, brinca no mar. Brinca na areia, brinca no mar, brinca no mar. Brinca na areia, brinca no mar, brinca no mar. Brinca no mar, brinca no mar. Brinca no mar, brinca no mar. Brinca no mar. Brinca no mar, brinca no mar. Brinca no mar. ¡Gracias! ¡Gracias! María Ducarmo y Coro Luz Divina 1975 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue Voces de Loruba.